El siguiente tema se lo vamos a dedicar para Chisul y su familia, Vázquez, allá en la caída, que va a Valverdez, así que ya lo saben, eso va a nombre del jefe. Dale para allá, David. Bueno, vamos a recibirlo como ellos se lo merecen, con un fuerte aplauso. Radamesto Rodríguez está cumpliendo deberes profesionales. Bueno, aquí está el repasamiento de él, Christopher Acordeón, con todo el sabor sivaeño, con un acordeón inigualable. Así que como ustedes, los recibimos así, el único príncipe del acordeón siempre tocando tempranito cada domingo, Radamés Rodríguez. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!